Yo vengo de las estrellas, un caminante de sueños Soy por el camino de mis abuelos, por el camino me voy, me voy Y así caminando va por el camino del sol, por el camino del corazón Por el camino de la luz, yo solo quiero estar en ti madre tierra Yo solo quiero estar en ti madre tierra Mi amor, es tu amor Mi amor, es tu amor Yo vengo de las estrellas, un caminante de sueños Soy por el camino de mis abuelos, por el camino me voy, me voy Y así caminando va por el camino del sol, por el camino del corazón Por el camino de la luz, yo solo quiero estar en ti madre tierra Yo solo quiero estar en ti madre tierra Mi amor, es tu amor Mi amor, es tu amor Yo vengo de las estrellas, un caminante de sueños Yo soy por el camino de mis abuelos, por el camino me voy, me voy Y así caminando va por el camino del sol, por el camino del corazón Por el camino de la luz, yo solo quiero estar en ti madre tierra Yo solo quiero estar en ti madre tierra Mi amor, es tu amor Mi amor, es tu amor Mi amor, es tu amor